Pedro Almodóvar recorre Paterna en busca de localizaciones para su nueva película. Recorrió al parecer la torre y el entorno del Escobes. Juan Antonio Sagredo y otros ediles han sido imputados por la presunta adjudicación irregular de un contrato para el concierto de Halloween. Por segundo año consecutivo, Paterna se convierte en la sede de la Crazy Cross, considerada la carrera de obstáculos hinchables más importante de Europa y que se celebrará el próximo 2 de junio en el Parc Central. Paterna ya cuenta con ambulancia 24 horas que empezará a funcionar este martes y estará equipada para ofrecer un servicio de pediatría de urgencia. Comienza el montaje de la Gran Feria del Comercio de Paterna que tendrá lugar los próximos días 18, 19 y 20 de mayo y en la que Home TV estará presente para hablar con los vecinos. Nos vemos el próximo viernes con más noticias. Que paséis un buen fin de semana.